entre esos mismos años hay dos players aquí bien grandes uno de ellos John Cena porque es que tenemos que hablar de John Cena usted está traiendo las cosas como que ya lo verdad es de John Cena porque John Cena con Kurt fue su debut pero fue su debut no impactante hasta el momento que él dio el bofetón y demostró un poquito de cría obviamente fue bien exacto eso va a correr por años y años y eso nunca se va a ir Arzaga lo viste con esa mentalidad de que este tipo es el próximo talento o no para aquel tiempo había una página que se llamaba BW Torch hablaba mucho de lucha libre creo que todavía está por ahí yo era fanático de esa página me mantenía el día y sabía que venía un cuarteto de de del desarrollo de los centros de desarrollo de WD Louis que iba a ser de alto impacto y era John Cena que era prototype en aquel momento Batista Randy Orton y Brock Lester cuatro y cuando él debuta yo dije este es el primero de varios que yo sé que que les van a dar un push brutal en ese momento y cuando tú lo haces contra un Kurt Angle que ya Kurt Angle estaba súper establecido había sido campeón es como que te estoy dando ya el hint de que este es muy chamaco va a ser una de las caras si va a ser la cara principal o no como lo eventualmente lo fue pues eso era difícil predecir en ese momento pero tú sabías que iba a ser un player grande en los próximos dos o tres años porque tenía el físico tenía el carisma sabía moverse en el ring era que era un súper luchador obviamente luchando contra Kurt Angle Kurt Angle hace lucir bien hasta una escoba pero lo pusiste con la persona correcta en el momento correcto y creo que fue un debut muy bueno y después tú sabes Cena después le devolvió el favor a otra gente como dijimos ahorita al principio del programa lo hizo con Carlito Cariol exacto exacto tú sabes que que él también sirvió para subir a otros como Angle lo hizo con él pero ciertamente fue un gran debut para efectos de Cena de presentarlo a la audiencia